en el sorteo guapo que pasa gente a ver aquí estamos con los 10 support más rotos en el inventario actual vale ya sabéis antes de seguir agradeceros de corazón el tema del apoyo que estoy recibiendo gracias al tema de los likes los comentarios que me dejéis positivos que compartís mis vídeos y que me veáis en los directos que hago vale ya sabéis que suelo hacer directos voy a cerrar el lore que me están hablando y me ponemos nervios porque de fondo escucho un clink clink vale pues eso vale muchísimas gracias por todo vuestro apoyo de verdad se agradece de corazón y antes de seguir también deciros que tenéis un sorteo vale en la descripción también tiene mi canal mi red social mi canal de twitch y demás y deciros que tenéis una guía de todos estos campeones en mi canal y si no gameplays y si me falta una guía que creo que sí por lo que veo pues no pasa nada me lo dejéis en los comentarios e intentar hacerla lo antes posible ahora sí sí que me faltan muchas guías de algunos que otros campeones así que bueno poco a poco voy a toquetear un poquito la cámara yo creo que está un poco alta vale ahora pues lo dicho vale vamos a ir con el primer campeón que en este caso sería el lulu vale para mí sinceramente y personalmente soy mi lulu ahora mismo porque es el support más completo y más roto del juego evidentemente ahora muchos me diréis pues yo creo que está más roto pay y yo creo que está más roto bardo yo creo que está más roto vale sin de manera a ver evidentemente bajo mi opinión lulu es un personaje muy completo ralentiza a los enemigos y en área siempre y cuando no falle la q da velocidad de ataque y de movimiento a un aliado o si no hace animalito a un personaje para empezar es el único campeón del rol si no me equivoco que tiene polimorfia vale que convierte en un animalito al objetivo dura mucho esa polimorfia y le puedes joder a cualquier campeón del juego de igual que campeón que del juego sea le metes polimorfia y le jodes todo el puto como ya se arriba en camino que se malzajara le puedes incluso joder alguna que otra última algún otro algún que otro campeón también gracias a la polimorfia pero ya no sólo eso sino que jode muchísimo porque es una especie de cc un poco raro en el que sólo te puedes mover te mueve más lento y no puedes lanzar nada ni es que no puedes hacer nada en ese momento ahí y es muy fácil darla es clic encima de un campeón ping y le cometes en animal pues el mismo está tan roto y encima pues o bien darle velocidad ataque y de movimiento al aliado o eso luego con la que tienes un escudo que puedes usar la de manera defensiva para defender un aliado tuyo a ti mismo o de manera agresiva para un a un enemigo luego porque a mucha línea también si quieres jugar un poco más agresivo luego tiene el tema de una pasiva que el simple hecho de dar un básico aumenta digamos que tiene un hada pones el hada el hada siempre va contigo tus básicos además de dar el básico dan como pequeñitos básicos y le pones el escudo de la de un aliado en la pasiva del hada también depende de el aliado así que se lo pones a a una dc por ejemplo junto con la w la hay y te cagas revienta y la última digamos que asciende a todos y te da mucha vida máxima y demás para mí es un campeón completísimo por eso mismo quería comentarlo como primer campeón esto no va por orden no es porque lo digo el primero es el mejor sino que he dicho de todos los que tal lulu es que es increíble y la que ya ponen en el primer puesto para hablar un poco más de ella vale porque ya hacia el final pues voy resumiendo un poco más así que lo he dicho os aconsejo a lulu 100 por puto 100 para aquellos que seáis main lulus main support pues sí pidas a lulu antes de nada deciros que sí que es verdad que lulu es muy apoyo vale es full support si queréis que arreglar una partida porque estáis en hierro y os salen a veces de mierda pues a lo mejor os conviene más pillaros su support como bellcoz o brand que son más agresivos y puedes llegar a carrilear partidas tú solo sin contar con el equipo vale partiendo de esa base entonces lulu es la mejor sino pues entonces pídate un campeón más agresivo como en nuestro caso brand belgoth o incluso el segundo campeón de que os voy a hablar que es blitz vale porque blitz está tan roto en el meta actual porque sirve en todos los celos y además en el abajo es muy fácil no falla la q porque la gente no la sabe esquivar no tiene ese movimiento de caderitas y entonces pues ya no sólo por eso sino que la q te agarra te atrae y luego tiene el tema de la e que te lanza hacia arriba tiene el tema w con lo que corre un huevo y ataca más rápido luego tiene el tema de la ulti que tiene mucho rango y silencia a todos llegamos que para mí es un campeón muy completo así que es verdad que esa melee llega a ser a distancia y ya te cagas pero lo bueno que tiene blitz es que da mucha presión en línea el simple hecho de ver un blitz acercarse hacia ti es que te cagas vivo aunque haya minión de por medio intenta moverte para que para que no te pillen así que digamos que es el típico support tanque que ejerce mucha presión en línea y eso viene muy bien a toda vez y como piensa uno con la cuesta muerto ya sea se lo bajo en lo alto una buena q de blitz y el otro el enemigo el que pilla está jodido partiendo de esto vale el tercer campeón del que voy a hablar escenas en es un campo es una campeona que a mí me encanta vale esto y me queda un fragmento para la maestría 7 y lo estoy usando bastante y me encanta lo he puesto también ya no es que me encante sino que la veo bastante rota evidentemente tienes que saber cuando lanzar las habilidades porque la q puede jugarla de manera agresiva o de manera negra defensiva para curar al aliado o puedes utilizarla de las dos maneras para curar y hacer daño a la par por eso mismo hay que saber jugar muy bien con senna el tema w está muy roto vale es un stun en área además y que es verdad que dura un poco pero tiene mucho alcance así que en una team fight una buena w senna es primordial la ulti llega a cualquier sitio del mapa pone un escudaco de la hostia y encima hace daño al enemigo y escuda a los aliados en un rango bastante tocho así que es verdad que para hacer daño al enemigo tienes que justo darle pero para ponerle un escudo al aliado aunque se aleje del rango ese chiquitito le terminas dando el escudo porque el rango grande es así el pequeño a lo mejor es así pero el grande es así es imposible fallar la ulti para escudar al aliado así que puede hacer de support en cualquier momento a partir en cualquier línea vale siempre y bueno a partir de nivel 6 digamos puede hacer de support a cualquier personaje del equipo pasa como con ulti Soraka pues digamos que que senna pega un pistoletazo ahí todo grande y entonces hace daño y pone escudos a los aliados cosa que se agradece un huevo y ayuda a que flipas también está muy rosta por el tema de la es una habilidad que bueno te haces e interjeteable y encima corres más y los aliados que se han dentro cerca tuya pues también se hacen interjeteables así que si está bastante roto y os aconsejo a senna 100% vamos a ir ahora con el siguiente campeón que sería jana vale para yo antes era min jana es más es de los support con los que más maestría tengo incluso más que lo con la propia lulu lulu la estoy usando a full ahora pero hasta hace unos cuantos parches yo era min jana y sinceramente cuando me quitan a lulu suelo pierna llana vale porque porque es un support que a mí me encanta el tornado es la hostia encima levanta muchos lo puedes tirar o bien muy rápido bien muy tarde para hacer que tiene más alcance y que se le ve más a los enemigos tienen el tema del w para jugar de manera agresiva línea porque a mucho y a la parte se defiende bastante bien con la e con la e da daño adaptable por eso está tan roto daño adaptable es tú le pones el escudo a alguien alto a dc por ejemplo y entonces su ad aumenta un huevo parece que no pero se nota mucho luego tiene el tema de yo que sé por ejemplo en la ulti que es el monzón que encima digamos que quita a todos los enemigos que estén cerca de justo donde estés y en un rango muy alto pues curas a todos tus aliados para salvar a gente es la hostia para en medio de una team fight la acojonante luego se puede incluso hacer aunque otro viveo un bastante buen niño con jana pero claro qué pasa que llana no aguanta mucho así que tenéis que tenerlo muy en cuenta pero aún así es un yo opino que es un support muy completo y jode muchísimo cuando crees que la vas a matar no la matas cuando crees que te vas a japan no te japan por sus putas realizaciones cuando crees que justo te metes en el momento oportuno te quita de en medio con la q o con la ulti que es darle un clic y ping todo es atada por culo yo creo que es una campeona muy completa vamos a ir esta vez con otro support tank al igual que blitz que es leona vale leona está muy muy rota y por qué porque tiene muchísimo cc además de que aguanta un huevo y su pasiva ya de por si hace bastante daño después de unos cuantos segundos bueno la pasiva si a ver la pasiva lo que hace es que por ejemplo tú tienes una pelea un aliado le marcas y esa marca digamos que a lo mejor si tú a ese gol le golpea rompe esa marca y entonces le hace más daño así que se podría decir que es un support perfecto porque es full tanque tiene muchísimo cc se acerca a ti en cero coma y como se acerca a ti estás muertísimo puede aprovechar ese propio cc para meterle una buena ulti y meter aún más cc que es otro stun de más así que se podría decir que tiene dos stuns más la e que es una especie de stun aunque dure muy poco pero al menos se te acerca y entonces luego ya pues puede hacer básico q luego es de los únicos campeones que en el nivel 1 incluso al nivel 1 con la q subida puedes romper un war tu solo vale porque haces básico q básico y es como que haces cancelación de animación la ulti tiene mucho rango puede dar a varios puede stunear o ralentizar dependiendo de donde des digamos que es muy completa para hacer engage es la hostia para defender a tu adceo a tus aliados es increíble y para hacer rom también medio sirve con blitz por cierto os aconsejo hacer bastante rom porque se agradece un buen brazo una buena e con un flash he dicho esto vamos a ir con a mí vamos a ir con la sirenita porque le he puesto como uno de los mejores support porque lo es sí que es verdad que creo que la nerfearon hace mucho y por eso bajo un poquito el escalón y tal porque antes estaba la semana como uno de los mejores support pero sigue estando entre los mejores support por el hecho de que tiene de todo le pasa como a lulu vale digamos que tiene mucho cc tiene la pompa que como la de ese es increíble porque es de los mejores stun del juego en cuanto a duración por así decirlo encima no da solo a uno sino que puede dar a varios eso es lo roto que tiene como pillas a muchos pegados una buena pompa levantas puedes llegar incluso a levantar a los cinco siempre y cuando están muy pegados pero bueno se suele levantar a dos o tres por eso mismo si sabes usar bien la q de nami es la hostia luego cura y a la par de curar puede ralentizar y hacer la lea puede hacer las dos cosas es como senna si tienes una buena w por ejemplo con conami puedes tanto curar como hacer daño al enemigo o hacer daño y curar al enemigo al aliado porque como rebota la w pues puedes hacer ambas cosas luego el tema de la e potencias esos básicos de un aliado tuyo todavía se por ejemplo y encima ralentizan así que perfecto das velocidad de movimiento siempre que tienes una habilidad encima del campeón de un campeón aliado así que esa velocidad de movimiento se agradece mucho sobre todo a la hora de hacer en gates y demás y para ayudar también a la movilidad de tu ADC por ejemplo de tu miedo o del que coño sea y luego la ulti que en una buena teamfight levanta todo si tiene bastante rango es un stun bastante bastante amplio es muy difícil esquivar la ola de nami pero tenéis que saber usar pero está bastante bien sobre todo en teamfights y en espacio cerrado se bien te monte porque la ulti tal come si o si vamos con otro support que es el que siempre baneo morgana siempre baneo morgana porque porque me toca las pelotas tío por el maldito e la maldita e vale digamos que morgana es el counter de todo aquel campeón que tenga cc y evidentemente la mayoría de los support que se juegan tienen algo de cc y morgana le hace counter por el puto escudito de la e vale te pone un escudo y te bloquea pues todo tipo de cc pasa una tontería pero se nota un huevo no es que mucho el escudo pero si lo usas con cabeza y justo en el momento idóneo puede salvar un aliado tuyo solo con un puto escudo que nami a lo mejor tira la q justo antes de que caiga si ves que va a dar al aliado le metes el escudo ping y no hace nada la pompa a ver hace el daño pero ya está encima ese escudo también protege contra daño ap así que si le van a meter mucho burst ap el escudo no sólo para el tema del cc sino para proteger también del daño ap no de la ap poder de habilidad luego tiene el tema de la q que es una cárcel que dura una puta salvajada yo creo que de los stun que más duran dentro del juego junto con la pompa de nami le metes el esto ni se queda tan rato quieto 2,5 segundos creo que son que es que es muy difícil y luego no reventar le encima se puede aprovechar junto con la ulti que es una stun en área puedes pillar varios por lo que puedes hacer engage con morgana de ahí que se tire a lo mejor el flash ulti cuando te vayan a matar te tiras el zonias y stunias a todos los que puedas y les jodes muchísimo digamos que es una campeona bastante completa y luego en línea puede pokear gracias al w y si tienes que meter cano pokeas mucho más aún así que os aconsejo a morgana 100% sinceramente es el típico counter de todo support si quieres ser un buen support aprende a jugar con morgana yo siempre lo he dicho vale aunque no os guste morgana aprender a jugar con ella porque si os toca un support con mucho cc te pidas a morgana y le puedes conterear digamos que morgana es casi el counter de todo puto support del juego vale dicho esto vamos a ir ahora con otro support que es 3 vale uno en una guía anterior me dijo cuando hagas el support seguro que pone a 3 evidentemente 3 está muy rota en el meta actual sinceramente me parece un campeón que tiene un basicazo de la hostia por el tema de su pasiva ya sólo con eso con además porque a distancia ya sólo con el basicazo ese que mete mete es bestial yendo full support 20 buenos básicos ya no sólo por el basicazo ese sino que te puedes seguir pokeando con básicos tiene bastante aguante va recogiendo almas va aumentando su armadura y resistencia mágica parece una tontería pero luego se nota bastante tiene mucha vida máxima dentro que cabe no tanto como alistar por ejemplo pero no está ahí luego tiene uno de los mejores cc es que es el tema de la cuba le porque encima te engancha te da como dos tirones y luego ya puede abalanzarse sobre ti digamos que es esto dura también bastante y como te dé con la cuesta casi muerto porque luego te mete la e y entonces te ralentiza y te mueve y es la hostia porque la de esto puede usar o bien para acercarte y ralentizar también para alejarte y ralentizar vale así que puedes usar la e y la q o la q y la e luego la ulti digamos que creas unas paredes alrededor tuyo y los enemigos que la pisen pues son ralentizados una puta salvajada así que es perfecto para hacer engage para pillar a alguien con la q meterte a full meter una buena ulti y resto ralentizar a varios moverle con la e para que se coman alguna pared de tu propia ulti etc luego tiene el tema de la linternita vale que tiene mucho rango y si tú coges la linterna es un aliado tuyo coge la linternita donde tú la has puesto pues va hacia ti y con eso salen muchos combos digamos que a la amalgama de habilidades y de combos que tiene tres son muy vastos porque si tú imaginaos que estéis aquí y vuestra realidad está aquí y el enemigo está ahí si le tiras al enemigo una q y luego tiras una w a tu aliado si tu aliado coge la linterna y tú justo activas la q como tú te vas hacia el enemigo y tu aliado se va contigo digamos que vais los dos a por el enemigo vale parece una tontería pero es un puto gante es el típico combo bastísimo con tres no y como esos hay muchísimos combos con tres así que si queréis en mi support os aconsejo aprender a jugar con tres porque si aprendís a jugar con tres también sabéis jugar podréis llegar a saber jugar contra tres como hacerlo counter aún así tenéis guías en mi canal de todos estos campeones que os estoy diciendo de la mayoría al menos y vamos a ir ahora con soraka vale es el penúltimo campeón del que voy a hablar aún así añadiré menos más o menos uno que yo sinceramente creo que es de lo mejor support pero claro tienes que saber usar a los putamos pero bueno soraka soraka lo que tiene te cura un huevo cura a todos los aliados del juego en de la partida de a todos tus aliados de la partida con una simple r aunque estés en top y ella en bot da igual tira la r y cura a todo el mundo ni más ni menos luego por las objetos que se le pillan termina curando bastante más aguanta bastante parece que no pero si se regenera rápido el maná entonces luego puede estar porque ande y luego en línea puede estar porque ande con el tema de la cuya el puto silencio silencio una de las mejores habilidades del juego junto con la misma de casiopea yo siempre lo digo el silencio de soraka es increíble encima si te quedas dentro del círculo te termina estudiando es complicado terminar estudiando porque la gente se intenta salir porque como esta silencia se tiene que salir pero qué pasa que ese silencio hace que no tires habilidades y eso y se nota una puta salvajada un buen silencio en una teamfight en alguien ap por ejemplo le jodes es como si ahora justo le blan va por ti le metes un buen silencio la pillan con un stun y le empiezan a dar de hostias a la mierda del blanque digamos que es muy buena contra todo tipo de apps o de campeones que se centren mucho en sus habilidades le cortas muchísimo el combo vale es como la polimorfia lulu que le jodes hay mazo pero es que el silencio encima no hace daño solo uno sino a varios vale el silencio a ver tiene un rango tampoco es que sea un círculo aquí gigante pero si pueden dar a varios a la vez así que por eso mismo está tan rota sola que hay porque luego no deja de curar la hija de puta y a lo mejor de tener esto de vida un aliado a todo esto y dice y el enemigo se queda en plan que cojones la vejura entera en 0, es lo que hay es oraca luego con el tema del último support quiero dejar aquí algo muy claro vale voy a decir un support que es bardo pero antes de hablar de bardo os voy a dejar un support que es pike que sé que muchos seguramente me dejéis en los comentarios algo así como si yo pike lo habría metido yo también pero qué pasa con pike pike le pasa como katarina mid, jason mid todos estos campeones que necesitan mecánicas si tú eres muy muy bueno con pike es de los mejores support con diferencia si eres bueno no merece la pena tienes que ser el puto amo con pike si quieres hacerlo en plan medianamente bien si quieres hacer algo la partida y si quieres incluso carrilear es uno de los únicos support que siendo full support puede llegar a carrilear porque como eso no es una especie de asesino y demás pues tiene mucho cc un stun una ulti de la hostia puedes terminar matando a todo el equipo te puedes hacer una penta o incluso si siendo support por lo que os aconsejo que uséis a pike pero tienes que saberlo usar muy muy bien si no lo merece una pena yendo al campeón que os dije bardo vale como décimo como último campeón añado a bardo porque porque cura un huevo vale es una curación un poco rara con el tema de las mierdas que va poniendo en el suelo pero corre un huevo gracias luego al tema de la pasiva los mips se llaman los mips bueno va recogiendo una campanita tiene unos mips sus básicos están potenciados gracias a las campanitas que recoge y a los mips que va generando digamos que se generan en cada equis tiempo y cuanto más nivel tenga bardo y más campana se haya recogido pues otro tipo de de mejoras tienen sus básicos a lo mejor cuando es ni cuando han recogido x campanas tiene un mip más con el que golpear a lo mejor cuando ha recogido x campanas esos básicos también ralentizan o hacen más daño o cosas por el estilo vale luego digamos que tiene un portal que es la hostia vale salta a cualquier pared y no sólo tú sino también aliados pero también enemigos pero por eso le puedes trolear pagar vale porque si lo salta también un enemigo el enemigo no ve qué es lo que hay después del portal a lo mejor es justo tú tienes el portal para escapar entra él para matarte tú les tenías contra pared y aparecen tus aliadas y le revientan a la hora de ayudar a tu jungla que hagan que siento los perros han puesto a ladrar en el patio ni puta idea luego por ejemplo a la hora de gankear tu jungla tú te puedes ir con el jungla rápidamente pim tiras un portal y en cero coma llegas luego lo bueno que tiene bardo es que tienes que saber romear bardo le pasa un poco como a pike tienes que saber cuándo irte de línea y cuándo no y avisar siempre a tu ADC porque hay ADC retrasados que se quedan en línea y aún estando solos termina muriendo es una de ten cuidado y te dice sí 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 tendré cuidado los cojones vale porque luego muere porque a lo mejor se pone a pulsar a full ella sola y es como tío voy el solo y es una de macho te he dicho que esperes un momento que voy a mí voy a y con bardo lo bueno que tienes que las kills se hacen de manera fácil luego puede llegar hasta un hero ralentizar con la q y etcétera vale encima pues tener a dos unidades a la vez y luego tiene la ulti que es la puta hostia pues tener a varios a la vez aunque también aliados por lo que tienes que tener mucha cabeza a la hora de usarlo y también puedes estudiar a las propias torres por así decirlo pues sin utilizar a las torres es como la ulti de boliviar pues parecido se quedan doradas las torres y no te atacan durante pocos segundos pero bueno son segundos perfectos para que tu jungla vaya y vive o cosas por el estilo por lo que bueno he dicho hablando de este último campeón ya terminamos este vídeo siento si ha quedado largo pero bueno hablar de todos un poco y tal lleva su tiempo y por demás chicos ha sido todo un placer ya sabéis si os gusta like si no os gusta dislike dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido el vídeo ha sido todo un placer y de verdad que agradezco de corazón el apoyo en la descripción tenéis todos todos los datos que queréis de mi canal el tema de mis redes sociales mi canal de tweets en el que suelo hacer directos a diario etcétera y etcétera así que nada chicos un placer y hasta el siguiente